Es un hombre que muere en esa ciudad Poco a poco se apaga, nunca lo sabrá Mi amor que se muere en esa ciudad Como el niño perdido a la orilla del mar La gente pasa y va, y no me ve jamás A casa vuelvo yo, cansado de vivir Te beso, te abrazo, y en cambio, lo siento Es eso, es eso, es solo Recuerdo que corría el año 2010 Era un joven surcado en Navarra Lomosti un Toyota Celica hecho chatarra Me acuerdo que era carne de control Frente a un patrón, con las manos en el capó Y a tu madre no le hacía ni puta gracia a mis vicios Ni que fumase ni pintase edificios Estaba chungo el oficio y la pasta nunca llegaba Estaba en paro y musicalmente nunca paraba Lejos de la manada A su edad yo criticaba en canciones Ellos no hacían nada Sentados en el chofano consiguen cambiar cosas Lomos se cagarán y sus jefes y las empresas Viajábamos mucho, no teníamos dueño Mil horas de carretera, de show y de sueño Llevábamos cientos de letras, musicalidad Y la idea de acercar la verdad a tu ciudad Por aquel entonces rabia echaba un cable Éramos tres con tres economías inestables Y tus abuelos no hacían más que currar y correr Decían Miquel esto nunca te dará de comer Pero saciaba mi apetito musical y con eso bastaba Tu madre nunca lo entendió pero siempre apoyaba La gente nunca defendió lo que nunca escuchaba Y quien creía haberlo visto todo nunca vio nada Ahí estábamos jóvenes sin un duro Sin nada que hacer ni un brillante futuro No le encantaba al desamor ni tampoco al desenfreno Le canta lo malo que hay, lo poco que hay bueno Cada vez que lo recuerdo vuelo Aquello fue disparatado como el precio del suelo Recuerdo aquellos años de bendita inocencia En este juego solo pierde quien no tiene paciencia Te escribo desde la 205, sigo echándote de menos Fueron buenos tiempos, aceptando que no nos vemos Mi vida fue como un coche sin frenos Aún se me caen los pantalones y no es por los bolsillos llenos Quizá las cosas no salieron como yo esperaba Las drogas me hicieron más daño del que pensaba Que el soberbio fue intentar cambiar el mundo Porque lo que cambió fue mi vida en un solo segundo El jurado dijo que fue premeditado Mi abogado alejó que el alcohol nublaba mi estado Beber no me ha hecho más feliz y menos desgraciado Me han amenazado de muerte, me han querido y odiado Marionetas fue el disco más esperado Los cinco posteriores aún mejores quedó demostrado La inspiración no se encontraba en cualquier lado El folio en blanco fue como correr descalzo en un prado Así pasó el tiempo sin apenas darme cuenta Me divorcié por tercera vez cuando cumplí cincuenta Fuimos diamantes en bruto, punto éxito de ventas Y hoy camino viejo y solo, viviendo de las rentas ¿Qué pasó con Dani? Ya no tengo noticias Dicen por ahí que lo vieron en Galicia Hablando solo en un banco, supongo quien será feliz Por cierto, Miquel al final ganó el concurso de Caja Madrid El destino es caprichoso, qué curioso es el azar Nunca tuvimos alas pero pudimos volar Muy lejos En México nos adoraban, Argentina aclamaba Por ver de nuevo al dueto cada vez que regresaba Me siento un niño y tengo tanto que contaros a mí Sesenta casi empiezo a verlo todo claro Y sabes, llevo demasiado tiempo para ser una moda Dile al que decía que era pasajero, que se joda Dile al que decía que no te infalía, que se joda Dile a esos que no hablaban más que mierda, que se joda Dile al que decía que era pasajero, que se joda Llevo demasiado tiempo para ser una moda